José Manuel Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Después de azotar cada porro de tu piel Hoy es con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando has calmado ya tu ser siempre te vas Ya tú te atoco cada porro de tu piel Vuelves con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de tu nido Aquellas noches de vacío con tu amor Para hacer que acumulaste junto a él Nunca te quedas Ay, nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Siempre te vas con él Y a mí me dejas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Y te azotó Y te azotó toda tu piel Vuelves con él otra vez Y es así mamita Y yo qué Nunca te quedas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Cuando has calmado toda tu ser Quieres romper cadenas Nunca te quedas Mamita Y siempre sueñas con romper esa cadena Vienes a darme un segundo de pasión Y luego te vas y te alejas Nunca te quedas Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas 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 Nunca te quedas